Como un árbol al viento se mueve al hablar, pero el piso parece clavado. Me dijiste probemos, tenemos que hablar, y a lo lejos sonaban disparos. Yo te dije, te espero, y me puse a buscar un recuerdo de nuestro pasado. Lo practico, lo intento y lo dejo de usar, yo era un chico de libros prestados. Encuentro la forma para hablar de amor, sin perder todo el tiempo. Si te digo te quiero y no estoy con vos, me acelero en un riesgo prohibido. No me veo en un riesgo prohibido. Y el lenguaje que usaste para decorar. Fue un regalo de los más preciados. Y el camino violento fue quedando atrás, y a lo lejos sonaban disparos. Fue un regalo de los más preciados. Que no encuentro en un regalo de los más preciados. Que no encuentro la forma para hablar de amor, sin perder todo el tiempo. Si te digo te quiero y no estoy con vos, me acelero en un riesgo prohibido. Que no encuentro en un riesgo prohibido. Que no encuentro en un riesgo prohibido. No me veo en un riesgo prohibido. No me veo en un riesgo prohibido. Me acelero en tu riesgo prohibido. No me veo en un 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 riesgo prohibido. Yo me veo en un riesgo prohibido. Tr 착оном. Mi juiz.